En Efecí Universitario hoy se sumaron dos de los nuevos jugadores con los cuales va a condar Alberto Illanes. Después de bastante tiempo vuelve a Cochabamba el lateral Juan Carlos Sampieri. También se sumó el exmediocampista de Royal Party, Carlos Rivera. No, me siento bien, estoy a la disposición del profe, he venido entrenando, creo que estamos a tono para ser tomado en cuenta en cualquier momento. Donde estaba Royal Party me dijeron que no me iban a tomar en cuenta, así que gracias a Dios salió esto de los universitarios y con las mejores ganas y emoción de este nuevo desafío. Se espera que en las últimas horas lleguen Rafael Lima, Rafinha y Jordi Candia también confirmados en el equipo de la U.